Mi nombre es Luciana, estudié la licenciatura en Trabajo Social en la Universidad de Buenos Aires. Actualmente me desempeño como coordinadora de los servicios locales de Esteban Echeverría. Mi nombre es Lucas Castelli, soy arquitecto, trabajo en la Municipalidad de Esteban Echeverría como coordinador de obras. Mi nombre es Cristian Doray. Soy Cristian Carnicer, arquitecto. Me llamo Mónica Benvenga. Mi nombre es Lorena Giacove. Soy Fernando Gray. Soy licenciado en Villano Salmadeo. Estudié en la Universidad de Buenos Aires y además soy centro y profesor de la UBA desde el año 87. Estudié licenciatura en Trabajo Social en la Universidad de Buenos Aires. Estudié en la Universidad de Buenos Aires en la Facultad de Derecho. Estudié en la Universidad de Buenos Aires la carrera de Abogastía. Egresé de la UBA en diciembre del 92. Egresé como médica. Y hoy ejerzo como abogada del servicio de niñez de Esteban Echeverría. Actualmente trabajo en el municipio como director de Espacios Verdes. Estoy muy orgulloso de haberme recibido en la Universidad Pública y de seguir perteneciendo a ella siendo docente. Felices 200 años UBA. Felices 200 años UBA. Felices 200 años UBA. Felices 200 años UBA. Felices 200 años a la UBA. Felices 200 años UBA. Felices 200 años UBA.